El tsunami migratorio sigue aumentando. Con título 42 o sin título 42, con COVID o sin COVID, a dos años de esta implementación las personas siguen migrando. En 2021 los indocumentados capturados por la patrulla fronteriza se multiplicaron por cuatro, con más de dos millones y la tendencia sigue al alza. La mayoría son de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Los migrantes quedaron en medio. Con el título 42, Trump impidió que pidieran asilo. Biden no logra eliminarlo y no ha legalizado a 11 millones de indocumentados. Tenemos a un presidente que está disminuido, donde puede perder el control de las cámaras. Trump sigue siendo la persona o la mano que está diciendo la cuna. Hilda duerme en la casa del migrante en Ciudad Juárez. Busca el sueño americano ante la violencia en su país y en México. Víctima de extorsión, incluso el asesinato de una misorina. Atentado contra una mi hija. Silvia dejó a su familia en enero, cruzó Guatemala y México. No desiste pese al peligro del río. Llegar hasta este punto y regresarnos por todo lo que hemos pasado, creo que no. En México las detenciones también se multiplicaron en 2021 y la tendencia se mantiene. La mayoría son de Centro y Sudamérica, menos de la mitad son repatriados. México asegura que la migración es necesaria, que Norteamérica necesita la fuerza laboral, pero no hay voluntad para ordenarla. ¿Por qué no organizamos una inversión a mucho mayor escala que nos permita reducir el sufrimiento humano que hoy se está provocando por esta indecisión? Estados Unidos invierte más de 13 mil millones de dólares en el control migratorio y comprometió 4 mil millones para Centroamérica. México presupuesta 50 millones de dólares en política migratoria y ya entregó a Centroamérica 90 millones de dólares. Es insuficiente para realmente transformar esas causas y evitar que la gente migre. La pobreza y la violencia seguirá orillando a la migración pese a los peligros. ¡Entienda que el niño está muy hondo para el niño o que no le cabe la cabeza!